Creo que me alteró el coco, la televisión, caricaturas y películas de acción Creo que en verdad ver cómics me hizo mal, pues dice mi psiquiatra que tengo múltiple personalidad El otro día me creía que era Superman, desde el techo y en mi casa yo quería volar Me tiré y caigo arriba del pobre de mi carnal, lo que os llora El otro día me sentía que no crea araña, luego quise irme colgado por una dama Un árbol que era viejo, que yo estaba bien seco y me caí, me fui de nachas Ya párale, ya párale, me dice mi mamá, ya párale, ya párale, que te vas a matar Ya párale, ya párale, o le digo a tu papá que te castigue, que ya no te llegue a jugar Ya párale, ya párale, me dice mi mamá, ya párale, ya párale, ¿cuándo vas a quedar? Ya párale, ya párale, una fe te puede sacar, una pierna quebrar o la nariz lastimar Creo que fue un error sentirme como luchador, que juego en las luchas y siempre soy yo el perguero El otro día me creía que era de mal, decir que todo esquivaría Igual de fácil que le digo a mis ombligos y que me empiezan a pelear con un mil ojos El otro día me sentía que era el hombre verde y seguro que podría romper las paredes Y que me arranqué corriendo y no la pude atrapezar, que por eso me fue a dar Ya párale, ya párale, me dice mi mamá, ya párale, ya párale, que te vas a matar Ya párale, ya párale, o le digo a tu papá que te castigue, que ya no te deje jugar Ya párale, ya párale, me dice mi mamá, ya párale, ya párale, ¿cuándo vas a quedar? Ya párale, ya párale, un ojo que te puedes sacar, una pierna quebrar o la nariz lastimar Esto tiene que acabar Porque ya empecé a notar que cada golpe que me doy me duele más Ya párale, ya párale, me dice mi mamá, ya párale, ya párale, que te vas a matar Ya párale, ya párale, no le digo a tu papá que te castigue, que ya no te deje jugar Ya párale, ya párale, me dice mi mamá, ya párale, ya párale, no te vas a quedar Ya párale, ya párale, un ojo que te puedes sacar, una pierna quebrar o la nariz lastimar Ya párale, ya párale, me dice mi mamá, ya párale, ya párale, que te vas a matar Ya párale, ya párale, le digo a tu papá que te castigue, que ya no te deje jugar Ya párale, ya párale, me dice mi mamá, ya párale, ya párale, que te vas a matar Ya párale, ya párale, un ojo que te puedes sacar, una pierna quebrar o la nariz lastimar Ya párale, me dice mi mamá, ya párale, me dice mi mamá, ya párale, me dice mi mamá, ya párale, que te vas a matar